Música Acá seguimos con las rubias este viernes 11, ya saben que la vamos a tener a Ginette Reinald, mi querida amiga, actriz que está en Sex Hoy es viernes de sexo, chicas, nos vemos, va a estar día del soltero, viernes de sexo, 11, 11, sí, sí, va a estar Patricio Gómez de Leyva, que es nuestro sexólogo ¿Y vos qué tenés para contarme? Bueno, yo te voy a contar cómo es la casa donde Shakira va a volver a vivir, ahora que finalmente se sacó a Gerard Piqué de encima y puede volver a su Miami Me encantó eso, que se lo sacó de encima, me encantó Puede volver a su casa de Miami, que se la compró en el 2001, así que no tiene problema en buscar casa, ya tiene todo resuelto Es enorme Sí, es una casa, está en Indian Creek O sea que sus hijos, bueno, deben haber ido de visita Sí, sí, ellos iban, supongo dos, tres veces al año Claro, claro Es una casa que tiene mil metros cuadrados, diez habitaciones, diez baños, un playroom enorme, es toda blanca y muy minimalista, como le gusta a Shakira, porque su casa en Barcelona también era así Y un detalle que tiene esta casa, es que viste que Shakira, hablando justamente ahora que tuvimos a Muna, Shakira es de origen libanés, de Barak Sí, claro, claro Y ella lo que hizo es tener un lounge oriental en su casa, que tiene puf, mesas bajas con la shisha, viste La famosa shisha, que es la que uno pita, ¿no? Sí, sí, sí Sus vecinos famosos son Jennifer López, Matt Damon, Julio Iglesias, Elle McPherson, así que va a estar muy bien rodeada de... Lindo vecindario Sí, muy lindo, me imagino ir a pedir una taza de azúcar a lo de Matt a lo de Julio Me quedé sin yerba, no sé cómo Matt y Shakira Sí, sí, sí Y bueno, tiene muelle propio la casa Y ahora les voy a contar algo, porque Shakira es la nueva imagen de la campaña de Burberry ¡Ah! Sí Y ella hizo ahora la última campaña de Burberry, donde se dice que ella usa el vestido de la venganza Que es un vestido, no sé si tenemos las imágenes, si no lo hacemos para después Este, ¿qué te dice Angie? Que es un vestido, bueno, todo de tul transparente con diamantes Bueno, después lo buscamos Sí, después lo buscamos Así que Shakira está volviendo a Miami el 2023 Las fiestas las va a pasar en Barcelona Así Gerard puede, no sé, estar por lo menos en Navidad Ah, claro, más que nada por los chicos Pero ya el primero de enero está la Jackie Back in Miami Va a estar con todos los cambios de los chicos de colegio Sí, bueno, pero eso ya lo debe tener resuelto Porque debe conocer un montón de gente allá, etcétera Y además debe tener un manager Ahí está la foto, ahí está la foto Ah, mira, esta es la campaña que hizo para Burberry Que es la campaña de Navidad Que la eligieron como imagen Y, bueno, es una gran marca Y en otra, bueno, no sé si tenemos Está el vestido de la venganza y lo vemos en otro momento Sí, bueno, ¿vos qué tenés? Se vienen muchos recitales Se fue al Coldplay Y ahora nos agarra como una cosa Que dice que queremos más, queremos más Primavera Sound este fin de semana Con muchísimas bandas Más de 150 bandas nacionales e internacionales En Costanera Van a estar los Arctic Monkeys Cerrando el domingo Lord también, que es impresionante Y una cantidad de bandas enormes Que les voy avisando para que saquen la entrada Si aún no la tienen, porque es ya, ¿eh? Este fin de semana también lo tienen a Travis Scott Interpol Bueno, tienen Father John Misty Hay muchas bandas Ya estuvo Julieta Venegas Ya estuvo Bjork Está Catanio también para los amantes De la buena música Tocando a las 22 horas El sábado, o sea, mañana Travis Scott Bueno, también tiene otra parte de música diferente Como Damas Gratis Elegante Y estos son los shows también que se vienen para el año que viene Ya te vamos avisando para que te prepares Yo te diría, este domingo no te pierdas Arctic Monkeys, que son unos genios Y Lord el mismo día también En lo que es Primavera Sound Como te decía Con más de 150 artistas El año que viene Una grilla para 2023 Impresionante Comenzamos en febrero Con el Cosquín Rock Que se viene con todo Con una grilla espectacular También con bandas nacionales e internacionales Lali en Vélez En marzo Se van preparando los fanáticos de Lali Porque se viene un Vélez explosivo ¿Ah, sí? ¿Cuándo? Esto en 2023 Ya son los shows de 2023 Viene Sabina ¿Sí? ¿Es que 2023? Sí, sí No estamos hablando de 2023 Bueno, no te escuché, Nermi No, no, no digo Que ya estamos hablando del año que viene Claro Que faltan pocos meses nada más Nada Es impresionante Sabina viene el próximo año Y el que se viene ya, ya, ya Dentro de poquito Es Serrat al Movistar Arena Así que aprovechen también A despedirse, ¿no? Muy poco Ay, sí Serrat viene a despedirse A despedirse con cinco Movistars Arena Así que ya saquen las entradas Y no llega a lo de Coldplay, ¿no? A 10 No, batieron un récord Un récord mundial, creo Impresionante Un récord mundial Sí, sí De hecho, por eso vimos a la banda tan movilizada No se quería ir de la Argentina Es que yo solo los quería adoptar Sí, sí, sí Juana me dijo que se enamoró de todos Sí, sí, sí Todos nos enamoraron de todos Bueno, está una queridísima amiga Bellísima mujer ¿Te podés parar para que te acercaste? ¿Cómo no? ¡Guau! ¡Cuál es la chica! ¡Cuál es el aplauso para decir que la final reina! Gina, es espectacular ¿De quién es? Esto es mío Sí, pero es una marca espectacular No, es de Express Aliexpress Es de Express Lo compré en Miami Después de otras cosas también Es espectacular Es espectacular Yo me hago todo mi vestuario Sí, además es muy lindo los accesorios que tenés El color de uñas Gracias ¿Cómo se ve que te has convertido en una star? Que está de todos los detalles Está más fashion que nunca Siempre fue una mujer fashion Pero ahora más que nunca Porque es una estrella Me ayuda Me ayuda mi pasado de modelo Tengo como el tic Claro Me saqué Tenía puesto esmalte rojo esta mañana Porque hice la presentación de Sex Ahora me vas a contar El otro día Entonces tenía las uñas pintadas de rojo Y dije, no, este rojo no pega con el naranja No, no, no Es brutal Es brutal Es brutal Gina, ¿qué suceso? Bueno, vamos a decir que ayer fue que Sex presentó Antes de ayer Antes de ayer Sex presentó Se presentó los tres elencos ¿Tres elencos? Pero debe estar más chifla Que él es tan sereno No, no Él navega por su vida Él navega por su vida O sea, como buen escorpiano que es Yo Así que, pero lo que es increíble es que se presenta Un elenco en Mar del Plata Otro en Carlos Paz Y otro en Buenos Aires Y otro sigue en Buenos Aires ¿Vos a dónde te vas? Yo me voy a Mar del Plata Que te encanta Te encanta Perdón Te encanta Voy a decir algo en relación a lo que dijimos antes de Chris Martin Que Chris Martin y Dakota, su novia, fueron al campo de tu prima ¿Sabías? A lo de Delfinita Sí, bueno, porque son muy amigos de Delfinita Sí, sí, sí Por eso De hecho, la canción que él toca de... ¿Cómo se llama? De Soda Sí Se la hizo escuchar Nacho Nacho le hizo conocer Soda Estéreo Nacho Figueras Nacho Figueras Estamos hablando Y Delfina Blakien, ¿no? Sí Su mujer Que son muy amigos Hemos visto fotos de Delfi abrazada Sí, sí, sí Es muy amigo Es mi hija Delfina Delfinita De otra colega de Ginette Y una adorable persona Delfina Frers Delfina Frers A quien amamos 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 Así que está todo relacionado Estamos todos Todo relacionado Todo relacionado Pero bueno Te vas a amar del plata Con sex Que es el mismo elenco O no, corregime Que estuvo en el interior Es bastante parecido Tuvimos algunos cambios Sí Que sentimos muchísimo Porque realmente Durante la gira Nos hicimos todos muy amigos Qué divino Divino, te juro Yo era como la mamá Me tocaba en la puerta A las 3 de la mañana Gina, me duele la panza Qué divino Así, Marcela Te juro Nos divertimos Una gira Que te llevas bien Con gente del teatro Te cambia Tu actuación Y tu energía De día siguiente Llevarte bien Tener un buen elenco Porque te sentís apoyado Unos a los otros Cuando hay uno Que está más débil El otro lo levanta Fue maravilloso Y perdemos Perdemos Digamos Se va Sebastián Franchini Que va a Buenos Aires Sebas es divino De chile de chiquititas Ya sé quién es Y es bárbaro Nacho Sureda La bomba de Nacho Que estuvo acá Que estuvo hace poco Con nosotros Con Diego Sí, sí, sí Bueno, Nacho se va A Carlos Paz Y alguien se embarazó ¿No? Que yo vi Que... No Que yo sepa, no No, no No, estoy confundida No, los que se quedan Son Mario Gersi Y Sole Bayona Que están muy cansados Los dos Ella está trabajando Mucho con Con este No van a ir a sex A ningún sex O se quedan sex Bueno, no van a ir a sex Descansan Ah, mirá vos No, no, descansan Ah, mirá vos Qué decisión Porque es una fuente De trabajo Con éxito asegurado Sí Experiencia de sex ¿Qué te quedó De esa experiencia De enfrentar Bueno, vos sos actriz Pero todos los días La obra Una obra Que es muy especial Vamos a decir Porque yo creo Que el éxito es eso Que es diferente a todo ¿No? Y eso de los desnudos No desnudos Que la gente El público Que ha sido conociendo Porque hay público Que se inhibe Hay público Que quiere ir Pero que no me mire Que no me mire Que no me mire Que no se me acerque ¿Viste? Hay de todo Son los menos ¿Sabés? Son los menos Me quedó Una experiencia maravillosa Yo me divertí Me lancé Arriba del espectáculo Sí Sin inhibiciones Sin... Realmente se pude jugar Una parte mía Que la sexualidad Es una parte Muy difícil de jugar Sí Sin que vos quedes En... Expuesta mal Expuesta mal Sobre todo En la parte Digamos De la sociedad De la cual yo provengo Claro Y en la cual yo navego Sí, claro Quedás como la trola Como la que... Sí, sí, sí Y enseguida Hay motes que se le ponen A las mujeres Sobre todo Sobre todo Exactamente Así que para mí Fue totalmente liberador Y maravilloso Porque es un lenguaje Que yo manejo Vos conocés muy bien A mí Sí A la mayor parte De mi familia Sí, sí Somos un matriarcado ¿Fueron a verte? Somos mujeres, sí Somos mujeres muy abiertas Donde el sexo Es un tema Que en mi casa Se habla Y se ha hablado Desde siempre Desde siempre Y no hemos tenido Prurito En... Como en mostrar Nuestra sexualidad Entonces poder Trabajar de eso Llevarlo arriba Del escenario Combinarlo Con mi... Con mi capacidad De hacer monólogos Muscari Le voy a estar agradecida Toda mi vida Porque me dio la oportunidad De encabezar Sí, lo sé Él lo dijo acá Y lo pude Y pude llenar Esos zapatos Para él Maravillosa Maravillosa Lo dijo acá Sí, sí, sí Así que para mí Fue bárbaro Y además Este... Cómo uno se va haciendo El ojo Y las emociones Como actriz, ¿no? Que ya se ríe uno O se mueve el público Sí, sí Ya sabes qué público Tenés esa noche Sí Viste, los actores Los percibís Los percibís Con la respiración Con el aplauso inicial Con el aplauso inicial El inhibitorio El que se van abriendo Por eso mismo que vos decís Es porque van Tomando confianza Con esa relación ¿No? Y los chicos que salen Que hacen la previa Hay tres de los chicos Del elenco Que son Tito Díaz Que es maravilloso Folclorista Campeón argentino De Malambo Que es lo más El que más éxito Tuvo fuera del escenario En toda la gira Ah, mirá Paró Tito Díaz Lo que sucedió afuera No se dice Mirá Tito Mirálo a Tito Este, Tito Martu Lapac Que es una bailarina Increíble Martina Y antes salía Anita Devin Ahora Anita se fue Y que la extrañamos Un montón Y está Gisela Lepio Que es una cantante Impresionante Ellos salen antes A hacer la previa La previa es Tomar contacto Con la gente Y darme cuenta Si vos querés Que yo me acerque Ah, es el termómetro Es el termómetro Yo fuiste a como Abierta a disfrutarlo Yo fui a la de Buenos Aires Hace poquito Es el termómetro Es el termómetro Claro, él sabe Y es que dice Chicos Los que van a instalar Los que van instalando La energía Que se va a jugar Durante todo el espectáculo Qué interesante eso Sí Y eso es Mucari Sí, eso es Mucari A verlo a Tito Díaz Que queremos verlo Ahí está Claro, queremos Aparte bailando Un malambo ahí Él bailó en el bailando ¿No? Con las sacones Él bailó con Viviana Sacones Ah, sí Los bailarines de Vivi Los ojos de la vida Mira cómo ya lo vio Ale Es campeón de algo De... Me parece O estoy confundida De bailarín Campeón de... Sí, campeón de música De... Campeón argentino De malambo De malambo Eso, me acuerdo Haberlo visto Ahora, qué bárbaro El ojo del director El ojo del director Es impresionante Y ustedes A medida que uno va tomando Los actores Este... Morcillero Sokovic no te... Yo nunca jamás agarré un papel Donde había una... Te tiraba la idea Te tiraba la... No, no, te tiraba Vos decís esto, nena Y vos le contestás el otro Y vos decís Y vos le contestás esto Y te hacías contestarle Pero qué escuela, ¿eh? Qué escuela era eso Por eso Por eso Entonces el morcillero Viene después Claro Muscari va Todo el tiempo A ver sus espectáculos A nosotros nos viene a ver Cada tanto Y corrige Claro Esto está buenísimo Dejalo Esto no Sácalo Claro Pero no tiene No es un director Jodido En el sentido de que Bueno Es un control freak Claro No, porque además Él escribió la obra Claro Él es el autor de la obra Él es el autor Los derechos son de él Él es el único Que puede ponerse acá Exactamente Te vas Es muy generoso Claro En el momento Uno va agregando cosas Yo hablo sobre la masturbación Tengo un monólogo Sobre la masturbación Tengo un monólogo Hay un monólogo Sobre una relación Que yo tengo En un sueño Con el diablo Entonces se cuento Cómo el diablo Me hace el amor Ay, qué divertido Ah, no, no sé Decime Y estuvieron Por varias provincias Todo el país Menos Creo que el sur Sur, sur, sur Estuvimos en todo el país ¿Cómo fue eso? De una provincia a otra ¿Había algunas provincias Que eran más puritanas? No ¿Sabes lo increíble? ¿Hasado allí en todas las provincias? Todas las provincias Qué lindo Qué lindo ese ex Hicimos más de 160 funciones La más impresionante de todas Fue Córdoba Que hicimos una función Para 4.000 personas Wow Me sentí Sí, sí Un recital Madona Pero todas las provincias En las notas Los periodistas Todos se auto perciben Como súper puritanos No, bueno Si te va bien acá Entonces Porque la gente de acá Es muy Es más open Sí, ya está Y después en el espectáculo Estaban reabiertos Aplaudían de pie Porque eso nos pasó En todos los espectáculos Los teatros llenos Y la gente aplaudiéndonos de pie No, no Es maravilloso Y además un elenco grande Muy agradecida Sí, 12 personas 12 personas Hay que mover 12 personas ¿En qué se movían? ¿Cuántos kilómetros se hicieron? En un ómnibus En un ómnibus De tipo esos clásicos De Es un viaje de tour ¿No? Sí Con las chetas Con las chetas Divertidas Es como volver Al viaje de regresados Los tramos largos En Muchas veces nos despertábamos A las 5 de la mañana Y teníamos 5, 6, 7, 8 horas De viaje hasta el próximo pueblo La próxima capital La próxima ciudad Lo más incómodo de todo Fue la subida y bajada De la valija Ajá Hacer y deshacer Subir, bajar Hacer la valija Subir al cuarto Hacer la valija Dormir en el cuarto Hacer la valija En un día Claro Fueron muy pocos los días Que por ahí estábamos Ah, por ahí en alguna localidad Estaban un día Alguna localidad Hicimos dos días Es maratónico Maratónico Claro Maratónico Y además ¿Cuánto duró todo eso? 6 meses 6 meses 6 meses y medio Entregás tu vida ahí Entregué completamente mi vida Yo estaba en Buenos Aires Un día por semana Un día y medio máximo Donde venía a hacerme las manos Los pies El color Psicólogo Ver a mi nieto Y chau Y te ibas Era todo lo que podías hacer Todo lo que podías hacer Vamos a seguir hablando de esto Ahora vamos a hacer una pequeña pausa Que ya llegó nuestro sexólogo Psicólogo Sexólogo Patricio Gómez Dileva Enseguida estamos con ustedes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!